Música Creo que es el mismo Música 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 Ya guys OMG I just went through the craziest thing of my life again What the heck But we are finally in the recovery room I just peed The nurse was so nice I freaking loved her She cleaned me off and everything She was just so kind We just ordered food I got a Panera bread bowl With mac and cheese and a hot chocolate Because I'm so hungry And then Jonathan and my mom got Panda Express Ay jefa Como se siente ma Abuelita está bien contenta Bien feliz She's right here She's taking a nap She already ate She swaddled She says I'm okay mama Do I look rough? A little bit What's up guys Welcome back to another channel This is our first video I mean Wait go again What's up guys Welcome back to another video This is our first video As a family of four You did that I mean you did that babe I did nothing Absolutely nothing But guys check it out We got baby girl right here You obviously already saw Blanca's video So we got missed right here No name yet right This is the sad part Good afternoon Good afternoon Good afternoon Good afternoon Good afternoon Good afternoon Thank you Yes Sí, sí. Yo creo ya, ¿no? Yo creo. Ah, ok. Ok, chicos, estamos picking out baby girl's going-home outfit. So, we have this onesie with flowers, which is my personal favorite because it's spring. We have a white onesie by itself. Oh, and this was my vision. Mmm, I like that one. And this one. Oh, I think I want to go with this one. Yay, me too. Ok, guys, we're about to call Noemi. Should we be the first? I think Luis is with her. Yeah? Based on the story. Ok, the first of our friends to know. Oh, is everything finished? Thank you so much. Hi, tia. Oh, my God. Stop. There she is. Oh, my God. She's tiny. She's so tiny. Oh, my God. Preciosa, hermosa. Oh, my God. Oh, my God. What's her name? A shirt. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Can I show Kari? Yeah, of course. Oh, my God. Oh, my goodness. She's gorgeous. Penny. Look at her. Oh, my God. Oh, my God. She's so freaking beautiful. Thank you. How do you feel? I feel amazing Alright guys, dad's gonna do the honors Okay, hola's dad Girl dad Guys, I'm officially, well I've been a girl dad Let's see if I remember Ooh, the new dunas How do you feel honey bun? Feel good Guys, look what we came home to Victor, did you do this? Victor, you actually did this? What do you think did it? It's a No, I came in the middle of the night Okay You just pull in I think you just I am babe, I'm freaking Pushing the shit out of it First fails a dad of two Hola, pa Hola Hola Ven Hola, mi amor ¿Cómo estás? ¿Quién es? El pepe No, pepe Mira, abrele aquí Mira Ábrele ¿Quién es? Mi bebé Mi bebé Mi bebé Es tu bebé Es tu bebé ¿Vas a jugar con ella? Sí 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 Préstale tus toys Gracias Dile hola, bebé Mira, amor Este es el bebé que estaba en la panza de mamá Mira Ya no tengo panza Mira, ya se fue Ya salió Es tu hermanita Mira ¿Cómo estás? Mira Dile, mira, ¿quieres jugar? Dile hola ¿Quieres jugar con ella? ¿Quieres dar un besito? Dale un besito Oh, gracias Vamos a jugar ¿Quieres verlo? Mira Para tu cumpleaños Te trajo esto Dile gracias La bebé te lo dio a ti No es para ti, mi amor Ella te lo regaló a ti ¿Quién lo es, pa? ¿Es un monkey? Mira ¿Qué es este? Sí Chupón Chupón Mira, agarra lo de aquí Lo pones en su poquito Pero está dormida, no quiere Dile que lo es, chupón, bebé Mira, ve, pa Vamos a meter a los perros Para que conozcan a la bebé Y les vengan a conocer a mi hermanita Muy ceroso Mándese Mándese ¿Qué pasa? Dile Dile Dile, no toques a la bebé, oso No, por supuesto No, te das una cola No la vean Ya, ya, ya Oso, oso Se los va afuera Ay, 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 ay Espérate, espérate Ay, tú eres un hombre grande, hijo La risa que le da Mira, mira, mira Ay, mira, hijo Ay, pero que hermosa bebé Ay, pero qué hermosa bebé Qué guapa Ay, cari Dale un besito Dale un besito Dale un besito para que despierte Dale un besito Ay, cosita linda, hermosa ¿Cómo está Ita, Bibi? ¿Cómo está? ¿Está viendo bien? ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Mira, te le haces un ojo aquí! ¡Así, así! ¡Pues tu Opo en ella! ¡Ay, caramba! ¡Mira cómo se hace! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, tía! ¡No la muevas! ¡Casambas, casambas! ¡Mira cómo se pone roca! ¡Cuándo llora! ¡Casambas! Debo estar franco, ¿eh? ¡Igualito! O sea, papá es un... ¡Oh, sí! ¿Quién es? ¡Mira quién es! ¡Qué bonita bebé! ¡Mira! ¡Qué bonita! ¿Se parece a ti? La posición de la foto de Franco, ¿no? Sí ¿Te agarró? ¿Te agarró? ¡Ay, chiquita! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué bonita bebé! ¡Ahí estaba lloro! ¡Un león! ¿Que tío está igual que Franco o no? Sí, está igualita ¿Sí? A mí se me hace que está igualita, nomás que se me hace más blanca ahí ¿Sí? ¡Ay! ¿O será porque es niña la vea uno más así, más frágil y más tierna, no? ¡Mira qué bonita! ¡Mira qué bonita! Y luego los pelillos Franco los tenía más para abajo, ¿no? Y lo tenía más largo Sí Ándele, todo un dad Para todas mis criaturas ¡Wow! ¿O lo vas a limpiar? Sí ¡Mira! ¡Hola mi amor! ¡Mira qué bonita! 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 Muy ch 받아. Muy bien. Bien. Bien, bien. 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 Adiós. 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 ¡Hola, papá! He's like... ¿Dónde vas, papá? ¿Dónde vas, papá? ¿Dónde vas, papá? ¿Dónde vas? Ya, vamos a jugar. ¡Adiós, mamá! ¿Qué, mi amor? ¡Bravo! ¿Juegas, Oscar, con tu tío Dani? ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Gol! We're all just gonna go downstairs and hang out. Oh, my gosh. I just took an everything shower that was much needed because I was struggling, girl. Hi. 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 When I told him I was like, no. Hi. Say hi, Kaylee. Look at this guy's house. You didn't make her know. When did you have her? Ella fue nacida en el domingo, a 3pm Oh mi chica Lo sé ¿Cuándo? ¿Qué diablos? ¡La novela en el cuarto! ¡Wow! ¡Mira! ¡Dame! ¡Dame! ¿No sabes lo que te preguntes? No sabía No sabía, no sabía No sabía, no sabía ¿Qué es eso? ¿Quieres algo? ¡Tortugas! ¡Es una tele! ¡Para ver en los movies! ¿Pienso que hay una tortuga dentro? ¡Wow! ¡Honey Bunch! ¿Es mi presenta de push? ¡Sí! ¡Sí! Vamos a ver la novela en una tele muy HP amor ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!